Hola que tal banda como Sam, el día de hoy les he preparado un top 10 con los mejores teléfonos inteligentes ya que hemos visto nuevos dispositivos en las últimas semanas, vamos con un video El ritmo que está agarrando la tecnología en general me asusta bastante si nos centramos en el campo que nos ocupa, es decir los smartphones habrás notado que los fabricantes lo sacan en periodos cada vez más cortos mirándolo por el lado positivo, la oferta en el mercado va siendo más amplia y se ajusta cada vez a los gustos de cada usuario y en este mundo siempre tiene que haber un ganador y el día de hoy he decidido hacer una lista con un top 10 con los mejores smartphones El Galaxy S5 es el bunk insignia estrella de Samsung este bunk insignia se dio a conocer durante el Model World Congress de 2014 este teléfono es más grande y más pesado que el Galaxy S4 y viene con una nueva carcasa trasera es resistente al agua y está a prueba de polvo también viene con un escáner de huellas dactilares que está situada en el botón de inicio y un monitor de frecuencia cardíaca junto al flash LED sin duda este teléfono sigue siendo una hermosura Sony supo sorprendernos a todos con la presentación de un estilizado Xperia Z3 durante el EFA de Berlín 2014 este bunk insignia de Sony no nos deufrado y personalmente le doy 5 estrellas de entrada llama la atención su acabado de cristal y aluminio con un refuerzo en las esquinas para evitar que la pantalla se dañe con caídas por supuesto y como viene siendo habitual este terminal trae protección al agua y polvo el terminal puede recordar bastante al Xperia Z2 los principales cambios los vamos a encontrar en el software mientras que en el hardware se mantiene casi intacto aunque ya se ve muy cerca la salida de su predecesor sigue siendo una estupenda lección el LG G3 podría resumirlo en una frase LG escucha a sus usuarios el fabricante ha demostrado mejorar su bunk insignia y añadió características que los usuarios pedían como una batería extraíble una ranura para micro SD y un diseño más elegante y el LG G3 tiene un aspecto muy atractivo con una apariencia metálica pero sigue estando fabricado en plástico por tanto es un dispositivo muy ligero además me encanta su pantalla de 5.5 pulgadas con una resolución Quad HD insertada en un cuerpo compacto el Zenfone 2 se presentó durante la feria CES Las Vegas 2015 como el primer smartphone en incorporar una memoria RAM de 4 GB Asus realmente se ha superado a sí mismo con este terminal y ha logrado producir un dispositivo con un acabado premium que podría ser una mezcla entre el HTC One M8 y el LG G3 al mismo tiempo se trata del primer smartphone de 64 bits con 4 GB de memoria RAM además se las ha arreglado para mantener el precio increíblemente bajo ya hemos podido probar el Nexus 6 y por supuesto se merece un puesto en nuestro ranking de los mejores smartphones personalmente tenía todas mis esperanzas en este terminal e incluso llegaba a pensar que superaría al Note 4 pero por desgracia esto no fue así los motivos es la pantalla a pesar de ser AMOLED y tener una resolución Quad HD descubrí que no está a la altura de la del terminal de Samsung pero sin duda Google y Motorola han hecho un estupendo trabajo en este teléfono Nexus las mayores críticas en modelos anteriores eran como la cámara y la batería y estas han desaparecido en su mayor parte quien ama a Android sin capa de personalización no tiene problema con el tamaño del móvil y no se equivocará con él el LG G Flex 2 es un teléfono que impresiona a primera vista se ve muy bien y LG ha escuchado los comentarios sobre las áreas críticas como eran el tamaño, la cámara y la calidad de la pantalla y los ha mejorado además ha puesto algunos esfuerzos en la durabilidad pero algunos pueden tener la sensación de que LG no ha ido lo suficientemente lejos después de todo el LG G Flex 2 tiene una hoja de especificaciones muy similar a la del primer G Flex donde prácticamente solo destaca un nuevo procesador en resumen podremos decir que el LG G Flex 2 es básicamente un G3 curvo y flexible y por lo tanto tenemos un teléfono que se incluye entre los mejores smartphones Android del momento este terminal es uno de los mejores del 2014 y personalmente le otorgo 5 estrellas el Moto Max es uno de los smartphones más potentes en términos de batería y eso le da un punto muy positivo unido a su increíble anatomía tenemos una pantalla Quad HD y un poderoso procesador un Snapdragon 805 a 2.7 GHz por otro lado tenemos un software casi puro y la posibilidad de una actualización del sistema rápida el Mi Note Pro de Xiaomi es probablemente uno de los mejores del mercado Android ya que las especificaciones técnicas que incorpora realmente son impresionantes este nuevo Padlet se pone al nivel competitivo de los mejores dispositivos poniéndose al nivel de Samsung o Apple y es que su hardware es de otro mundo estamos hablando de un procesador Qualcomm Snapdragon 810 de 8 núcleos y 64 bits junto con una GPU Adreno 430 acompañados con 4 GB de memoria RAM y su memoria interna es de 64 GB como tenía que ser el iPhone tenía que ocupar un puesto en este ranking este terminal es sin duda muy sólido en todos los aspectos ya que incluye un estupendo rendimiento una magnífica cámara y una estupenda duración de la batería la calidad de la pantalla es algo que se nota a primera vista con unos estupendos valores de brillo contraste y valor y que consigue vender por sí sola incluso el tenerlo en la mano es muy ligero ya que es fabricado en aluminio y al contacto llama la atención muy positivamente Apple ha dado a los consumidores lo que le pedían un iPhone con pantalla más grande y con un hardware muy innovador sin duda ambos modelos son magníficos el Galaxy Note 4 es la cuarta generación de la serie de pavets con más éxito del momento al igual que sus predecesores este teléfono combina tecnología de vanguardia con una pantalla grande y brillante con el Note 4 Samsung ha demostrado una vez más que es el rey indiscutible del concepto pavet tanto términos de calidad como de funcionalidad puede que en el mercado de smartphone las diferencias entre los fabricantes sean cada vez más estrechas pero una cosa está clara en el campo de los pavets la surcoreana no tiene competencia la integración inteligente del SPM es la cerecia en el pastel y Samsung hizo todo de forma correcta con su Note 4 añadiendo tecnología de punta mano dobra fina y una pequeña concesión a las críticas añadiendo un marco de metal y bueno banda hasta aquí el video de hoy no olvides darle like y suscribirte a mi canal los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco espero que les haya gustado nos vemos en la próxima bye y Gracias por ver el video.